Hoy en Library Gamers os traemos el título Pool Blocks, un juego de puzles dedicado para la tienda digital de Nintendo 3DS. Pool Blocks es un rompecabezas donde debemos de movernos adelante o atrás, moviéndonos de distintas piezas del escenario para lograr llegar a la meta de establecir. Pool Blocks además permite que hagamos nuestros propios puzles aumentando la imaginación y la creatividad a la hora de aprender a usar la lógica. Los puzles que creemos se pueden compartir mediante códigos QR. Estos códigos se están usando en muchas bibliotecas y son un avance a la hora de usar la realidad aumentada. Pool Blocks nos enseña cómo solucionar problemas de lógica y en sus más de 250 niveles. Pool Blocks cuenta con una secuela llamada Four Blocks, donde además jugamos con la gravedad. Potenciando el uso crítico de estos títulos se fomenta la lógica y la creatividad. Es adecuado el uso de dispositivos portátiles, tanto en aulas como en bibliotecas, fomentando el uso compartido de los mismos. Saludos desde Library Gamers, donde el juego es conocimiento.